Bienvenidos a una edición más de la red deportiva aquí a través de la red periodismo. Estos son los reventadores de la Selección Nacional y de Juan Carlos Osorio, los que hablan de muchas cosas, los que siempre especulan, los que les faltan tres reglas principales del periodismo, que se llama objetividad, imparcialidad y ética profesional, para saber reconocer cuando se equivocan, pero sobre todo, cuando se la han pasado todo el tiempo en la especulación, en la creatividad de cosas que no van, en un doble discurso bipolar como el de David Faitelson, o como la mala leche que muchos tienen, como técnicos que también se expresan y que después no aparecen para decir, me equivoqué. Si alguien sí lo hizo, lo reventó y luego reconoció fue Hugo Sánchez, que se le puede reconocer el haber reconocido, como quien dice, ¿no? No, valga la redundancia, así como los que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de Osorio, los que nunca vieron en él, lo que yo sí pude ver, porque yo soy objetivo, porque soy realista, porque trato siempre, antes de hablar, pensar qué voy a decir, porque se te puede revertir. Fundamentalmente, la realidad del periodismo es hablar con lo mayor cercano a la verdad, porque la verdad es muy, muy difícil, muy difícil, ¿no? A pesar del triunfo ante Alemania, hay quienes siguen en su necedad, hay quienes siguen sin reconocerle al técnico nacional y que todavía no le quieren ni un poquito a su método, pero yo soy de los que sigo confiando, seguiré confiando en Juan Carlos Osorio, porque es nuestro técnico. Así como el perro, como todos pedían su salida, yo dije que se sostenga, que se quede, espérense, no podemos hablar antes de ver el Mundial, así como Arín y el ruso, que siguen en la misma historia, que siguen reventándolo, que siguen sin confiar en él, bueno, así seguirán muchos, viviendo en la ignorancia, en la falta de credibilidad y sobre todo en el positivismo. Yo les agradezco a todos por haber estado aquí, espero que les haya gustado el video, ya sabes, pícale, suscríbete y sígueme aquí en la Red Periodismo.